Bueno, pues buenas tardes a todos. En primer lugar, muchas gracias a todos los asistentes a este edificio del siglo XIX, Sede de la Tenera de Jerez, y muchas gracias a nuestro vecino edificio, a Agustín Cáceres Ásaro, ya que el cronobista nación está en la planta alta de este palacete sentimos prensa. En segundo lugar, permítanme que haga un poco de proselitismo de esta sección que le dice su cultura, y de la tecnología en general. Diciendo que el próximo martes 18 de diciembre, a las 7 de la tarde, tendremos una conferencia de debate con el título El Centro Histórico, una visión del futuro, con los siguientes conferenciantes, los cuales darán su visión de lo que debe ser el futuro del Centro Histórico según su criterio. Estarán Antonio Alcalo Reyes, profesor de la Universidad de Cádiz, experto en economía y turismo. José Manuel Alado Prieto, arquitecto y especialista en el patrimonio cultural urbano y bodeguero jerezano. Alejandro González, presidente de la Asociación de Vecinos del Centro Histórico de Andalucía y también es del presidente de la Asociación de Vecinos del Centro Histórico de Galén. Y Esperanza de los Ríos, profesora en Historia del Arte de la Universidad de Sevilla y presidenta por todos los conocidos de Jerez Patrimonio de Estudio. Y ya, pensándonos en la conferencia de hoy, diremos resumidamente lo siguiente. Hablar de Agustín García Lázaro como escritor, articulista, conferenciante, ecologista, historiador, amante del patrimonio, de su cultura, de la historia y sobre todo de su trayectoria profesional sería para la conferencia. Y por lo que en líneas generales y para dejar más tiempo a la conferencia así, habría que decir que por ejemplo su jubilación, que viene y debe ser signo de júbilo, ha sido mediática, con felicitaciones de todas las personas e instituciones de nuestra ciudad, dada la gran labor docente, cultural, ecológica, patrimonial, histórica y un sinfín de pertinentes más que denotan la buena labor realizada. Así como por ejemplo, cuando ejerció la dificilitaria de defensor de ciudadanos, lidiando con empresas, muchas de ellas municipales, otras monopolísticas y con las administraciones que a veces son las que más pagos las ruedas ponen. Y en su dilatada vertiente docente con gran repercusión mediática, como he comentado anteriormente, y en especial con su página de orientación académica a los futuros hombres de nuestro incierto mañana. En la faceta de un amante de naturaleza y la ecología, con su labor fundamental en el coloquista de nación, o María Verde y otras muchas instituciones relacionadas con el tema, en la parte reivindicativa, como cabeza visible y multitud de iniciativas de todo tipo, siempre con un fila turista, y en pos de la generalidad de la colación. En la parte que hoy nos toca, con su hermano José, en el blog de Entorno al Jerez, del que sale la presente conferencia, en la que si bien los tontos del tema, de los que se incluyo, conocemos algo por diversas circunstancias y que nos gustan, los dos hermanos políticamente han dejado un sinfile datos eruditos, que si bien están en muchos registros, han sido refrescados e investigados, y que pasarán a la historia al estar publicados e impresos en nuestro periódico local, siendo tanto su blog como el par de hojas que asignadamente nos deleitan, muy seguidas y esperadas. Hombre, y esta grabación también yo creo que quedará como archivo para mostrar un poquito en definitiva, muchas gracias a José Agustín, gracias a las fotos, en especial a él, por recoger el ofrecimiento de esta conferencia, que creo que es de por sí necesaria para realizar y realzar aquello que se dice, de la ya famosa frase, el que conoce, ama, y por tanto defiende. En este caso, todavía yo tan cercano y desconocido por la generalidad de los gresanos, como es nuestro entorno patrimonial, histórico y cultural. Muchas gracias. Y seguidamente, bueno, seguidamente, tiene la palabra Agustín. Buenas noches, querida amiga y querido amigo, gracias por venir en esta tarde otoñal a escuchar lo que voy a tratar de exponer. No va a ser una conferencia, va a ser más bien, como decía el título, un recorrido por el patrimonio de Ceres. Por eso solamente voy a tener aquí esta chuleta, el primer foro de los saludos y después pasaremos a la pantalla. A mí, hombre, decir que malo me sabría y no respondió a lo que me han encargado los amigos de la Teneo de Ceres, ¿no? A quien me agradezco por su honorable invitación. Y también también a Juan Polini, por esta cariñosa presentación. Y a todos muchas gracias, ¿no? También las gracias a todas las personas que habéis decidido venir esta tarde. Y por decir solamente un nombre, conocemos casi todos. Muchas gracias a Amadeo, que es el decargo de los maños y que veo por ahí entre ese, entre el auditorio. Muchas gracias, Amadeo, por venir. Antes de empezar, me gustaría también subrayar que, como lo ha dicho Paco, que todo lo que aquí diga lo hago también en nombre de mi querido hermano José Luis, que por culpa de las barreras arquitectónicas no ha podido venir como sucede con tantos otros sitios, ¿no? Con mi hermano estoy a medias en todo, como leímos en Macargui, como se afín dijo aquí en la hora de Quintero, que ahora me conocéis. Entre los dos desde 2009 llevamos un camino y adelante, como os sabéis, el blog en torno a Jerez, como ha dicho Paco, donde hemos publicado casi 500 artículos, muchos de ellos sobre estos temas relacionados con los que vamos a hablar hoy, ¿no? Desde hace cinco años también tenemos, como se ha dicho, la colaboración dominicana en el Diario de Jerez, que ahora vamos a retomar, donde hemos publicado 220 reportajes. Aunque muchos de los asistentes los conocemos desde hace mucho tiempo, de casi todo hace ya 20 años por lo menos, no faltará quien haya pensado después de escuchar un poco este currículum ligado sobre todo a la educación que hace esta persona aquí hablando de patrimonio global, ¿no? Los que me conocéis sabéis bien que llevo una doble vida y que mi interés por estos temas viene de antiguo, como decía Umbral de cuando entonces. A mi vocación de docente hay la de geógrafo, entendiendo la geografía como aquella ciencia global de su inicio que trataba de explicar el mundo que nos rodea para entendernos mejor. Hoy me voy a referir solamente al patrimonio rural, que no es sino un pretexto, esto lo dejo, quiero dejar claro, para hablarles de un territorio por el que sentimos pasión, la campiña de Jerez y sus aledaños, las sierras y marismas que componen su extenso alfofo. No se dejen engañar por lo que les cuente o por las imágenes que he seleccionado para hacerlo. No miren ustedes el dedo de los elementos aislados del patrimonio que les voy a mostrar, porque ese dedo apunta a lo que realmente me interesa señalar, el territorio, nuestro territorio. Los modelos consumistas de disfrute de nuestro entorno natural y cultural nos han impuesto una misión un tanto deformada de que quien no se vaya al Quinto Pino a la Conchimbamba, pues parece que quien no se le va a tener en un parapente haciendo barranquismo o puenting, pues parece muy feliz que no disfruta de la vida y de lo que le rodea. Y justo aquí hemos venido para decirles lo contrario, lo mucho que disfrutamos con esos pequeños paseos e itinerarios que nosotros llamamos de andar por casa, en el doble sentido de la palabra, por nuestro entorno cercano, con las pequeñas cosas que están a 15 minutos de nuestra puerta, porque como escribimos en la presentación de nuestra web, un día cualquiera, como en aquel cuento de Borges, descubrimos que después de buscar el paraje remoto aquel tesoro soñado, estaba escondido en el patio de nuestra casa, donde nunca hubiéramos imaginado encontrarlo, que en nuestro caso es Borges. Y es que el entorno, el territorio, nuestro territorio, ese al que señala el dedo de todo lo que yo quiero contarle, no puede ser solo ese espacio vacío que hay algunos, que hay algunos campos, ese espacio que recorremos sin ver ni mirar mientras llegamos a tal o cual venta, o nos desplazamos a tal o cual paraje lejano, donde sí hay muchas cosas interesantes que ver. Nuestro territorio, nuestra campiña está plagada de pequeñas cosas que nos hablan de historia, de naturaleza, de geología, de economía, de arte, de etnografía. Y es que los paisajes, el territorio en el que vivimos, no es sino un producto cultural, así lo entendemos nosotros. Esto es una auténtica caja negra que nos informa de esa relación de siglos que los jerezanos que nos precedieron han tenido con el medio. Nos informa de ese diálogo, de esa interacción que desde hace milenios hemos establecido con nuestro entorno físico. Aunque en las excursiones y visitas al territorio que hemos hecho durante tantos años con grupos de alumnos, con profesores, con ciudadanos, tratamos de exponer esa visión de conjuntos, en esta breve charla de hoy solo vamos a fijarnos en un aspecto muy completo del patrimonio rural. Porque el urbano, como saben ustedes, ya es objeto de un permanente escrutinio y de un permanente estudio. Y lo vamos a hacer con la mirada que resume el título de aquel célebre libro del economista intelectual alemán Schumacher, lo pequeño es hermoso. Porque eso es lo que creemos. Aunque en Jerez, como nos dijo cierto político cuando hacía más de 25 años, presentamos con nuestro amigo Pedro Unión, en fin, un alumno de cromo escolar, en Jerez lo que gusta verdaderamente es lo grande. Cuanto más grande mejor. Yo no soy de Jerez. Soy de, mira, un pueblo del que salí hace 50 años. Un pueblo que siempre llevo en mis recuerdos. Podría decirse que tengo doble nacionalidad, porque también me siento de aquí. O mejor aún, podría decir casi que soy una patria. Pero no. Como dijo Wilken, lo recuerdan ustedes, la verdadera patria del hombre es la infancia. Aunque si hemos de hacer caso también a Massao, uno es de donde hace el bachillerato. Mi padre entonces sería Jerez o tal vez el Coloma. No sé. Doble nacionalidad o mejor ninguna. El fin. Un lío que decidí deshacer con una frase de Cicerón que hace unos años me enseñó mi hijo Jesús, un ingeniero, un ingeniero al que le encanta el latín. UBEM y mi patria. Donde se está bien, allí está la patria. Y yo esta tarde de noviembre, donde suenan ya las primeras farmomas navideñas, me siento muy a gusto aquí, compartiendo con ustedes estas cosas. Así que vamos a la farina. Bien, ustedes. Les quiero hablar muy rápidamente del recorrido que queremos hacer. No es una conferencia, es un recorrido. Y en ese patrimonio plural nos vamos a fijar en algunas cosas. Nos vamos a fijar que todas vamos a pasar únicamente por puntillas para dar esa visión de conjunto. Por la zona de Arqueológica, por los castillos y torres de la campiña, por los monasterios de iglesia y alimita dispersa, por algunos cortijos significativos, casas de viñas, tiendas de lugar, por el patrimonio etnográfico al que nos fijaremos en algunos elementos, y por el patrimonio hidráulico ligado al agua y ligado a Arqueológica. Con respecto a zona de Arqueológica, nos vamos a sumar ligeramente a esas cuatro. Mesas de Axta y Balvin, poblados de la escombre que compartimos en esa línea de, en la mojomera del puerto de Santa María de Jerez, algo de la blanca, y de la producto normal del pueblo de Arqueológica. El yacimiento de mesas de Axta, en estos días se ha hablado mucho, antes de ayer precisamente hubo en la boca también una reunión, ¿no? Tengo que decirles que siempre la tarea pendiente en lo que se refiere a la recuperación del patrimonio rural. Muchas voces apuntan a que el desarrollo rural que se debe basar en proyectos tangibles, podría tener en esa ciudad enterrada en mesas de Axta un elemento de primer orden. Bueno, saben ustedes que en los últimos años, el profesor Lázaro Lagóstena está, digamos, escaneando el suelo de Axta porque, como nos muestran estas imágenes, las últimas excavaciones que se hicieron en medio de los 50, ahora es impensable, es impensable, como quieren, hay muchos colectivos que proponen, es impensable realizar una gran excavación y se está optando, entre otras cosas porque no hay más recursos para hacerlo, por intentar ese estudio que nos permita, con los nuevos medios, en este caso los georradas de los que dispone la UCA, se está intentando hacer un estudio de qué hay debajo para ver si en el medio plazo, nunca en el corto plazo, es posible acometer una excavación. Algunos de ustedes habrán podido ver las imágenes que el profesor Lázaro Lagóstena y su equipo están ya sacando del escaneo de más o menos de un tercio de la ciudad romana, ellos están centrados sobre todo, bueno, están buscando la capa romana. Yo tuve la oportunidad este viernes pasado de verlo entre un género y es realmente sorprendente. Como gracias a Descarres se están entretejiendo ya las grandes calles que delimitan el espacio urbano, se está perfilando ya la borralla que rodea la meseta en la que se siente la ciudad y se está en espera de que haya más recursos para poder terminar ese escaneo que nos permita obtener un plano en la ciudad, ver si hay unos elementos relevantes que justificaría una intervención arqueológica tradicional, es decir, levantando suelo, levantando tierra y que en un futuro lejano remitiera esa puesta en valor. Hoy por hoy, esto es todavía un sueño. ¿Qué hay que hacer sobre todo? Sobre todo lo que hay que hacer y es lo que se pretende es evitar que sínamos expolios. Porque si expolios no ha habido en mesas de acta, más expolios no ha habido en Jibarín. Jibarín tiene la desgracia de que es un espacio que desconoce la mayoría de la gente. Cuando uno sube a Jibarín se da cuenta que ahí hay una monumentalidad, porque hay elementos energéticos, cosa que no vemos en Astarregia. Astarregia no se ve en impesto, no se ve en ruina. Sin embargo, en Jibarín nos encontramos bodega ciclópea, nos encontramos arranques de arco de 7 y 8 metros de altura, nos encontramos, como ven ustedes, bloques, zonas, bloques de ciclópeos también de 7 o 8 metros de altura. Es decir, allí lo que hay, parte de lo que hay, además se ve. ¿Qué sucede? Pues que como Jibarín ha estado muy alejado de, bueno, hasta hace unos años que había una estación de la Marina, los expolios eran brutales. Los siguen siendo, ahora es cuesta más trabajo. Eran brutales. Y esa ciudad que daría muchísimas claves de la ocupación del territorio, porque también hay, como sucede en Astarregia, sucede en Astarregia, hay muchos pisos, todas las culturas están presentes, pues nos delatarían los pocas sorpresas. Jibarín, para quien lo conozca, fíjese usted, por ejemplo, aquí está el tamaño de una persona, aquí se ve, en este árbol, fíjese usted el arranque de alcohol, como está claro, si es una puerta de entrada, es un monumento al agua, también se especula, en fin. Pues Jibarín decimos que si a esta vez que es importante, pues Jibarín no se queda a la zona, no se queda a la zona. Otro yacimiento arqueológico, muy cercano a nuestro territorio, es de Doña Blanca, de nosotros nos fijamos especialmente, muchos de ustedes tuvieron la oportunidad, igual que yo, de estar este septiembre escuchando al profesor Diego Luis Mata, especialmente de Poblado de las Cumbres, donde él data, entre comillas, la primera bodega del occidente, los primeros ladares, como nos puso magníficamente en su charla, y esa iniciativa que él mantuvo de intentar hacer ahí un arqueódromo, es decir, poner en valor aquello, se fue al traste. Hoy quien visite el Poblado de las Cumbres, que es esta zona, que es esta zona de aquí, se da cuenta que está enterrada. Hubo que enterrarlo porque no hubo recursos para mantenerlo, para ponerlo en valor, y aquello es ahora una pista de la gente de los motocross, de la gente de los cuas, y lo poco que hay que estar debajo, en algunas partes, parte de estos muros que han salido a la superficie ya, pues se están destruyendo, lamentablemente, no ha sido Doña Blanca, que es parte de abajo, que sí se puede visitar, ¿no? Esta sí que es una pena, porque además tiene muchos valores culturales ligados, lógicamente, a la ocupación del territorio de la bahía, pero también especialmente de nuestra tierra, la cultura del vino. Otro gran punto por el que lloraba. Mejor suerte a los de estos años es el estudio y la exploración de los antiguos yacimientos romanos de la producto de Tempulgades, gracias a los amigos de Aguaducta, a un proyecto que subvencionó, piense, la Consejería de Agricultura, la Consejería de Agricultura. ¿Qué hace la Consejería de Agricultura subvencionando proyectos que cuestan valor de patrimonio arqueológico? Pues claro que sí, porque está ligado estrechamente al desarrollo rural, arqueología ligada al desarrollo rural, arqueología no es una charladura de cuatro historiadores o de cuatro arqueólogos, es desarrollo rural en el resto de los países civilizados, aquí hizo ya falta poder llegar a esa idea, ¿no? Bueno, afortunadamente se puso en valor especialmente la zona de los arquillos, en los, si alguno de ustedes conoce los arquillos, todo este, todo esto, arcadas que han salido, estaban bajo la choclera, los pilares del arqueo salvador de Patela, por lo que pasaba el alproducto, las torres donde arrancaba el sifón del alproducto, que nacía en casi, casi, casi en el mismo sitio, hace el alproducto del siglo XIX, del que luego hablaremos. Yo mismo tuve la, le facilité, me encontré en un paraje remoto, este atanor aislado, como hay en muchos sitios, ¿no? La mejor pista del trazado real del alproducto, las torres de salida de uno de los mayores sifones de la Hispania urbana, de más de tres kilómetros de longitud, ¿no? Y las arcadas, tuvieron suerte además de participar, que me invitaron en unas jornadas de excavación al aliquiano que yo, y es realmente emocionante, ¿no? Fíjense, por ejemplo, esta colección de atanores, que está, nos enseñaron la visita que estuvimos en el año pasado, en la sierra, en los depósitos de la sierra de San Cristóbal, como con las obras del alproducto romano, en el abastecimiento de la Itana, en el año 50, pues se levantó media provincia, para pasarla a tubería, encontraron, en muchos casos pasa hasta por el mismo sitio con el que pasaba el alproducto romano, ahí están, esta enorme colección de atanores, no están en disposición, lógicamente, como estaban, sino son, a través sobre todo que se han encontrado. Bueno, el alproducto romano es otra, es otra pieza importante, sobre la que hay algunos proyectos también de desarrollo rural. Un ámbito de paso a los castillos y dobles. ¿Quién es usted? La materia de los castillos y dobles, saben ustedes que por una normativa de 1965 son dos bienes de interés cultural, todos, por definición, ¿no? Todo lo que explica eso de, en cuanto a conservación, y también con respecto a poder visitar, muchos están en lo que es arribada, pero se debe facilitar la visita bajo unas determinadas condiciones, eso hay que saberlo porque la mayoría de los propietarios, es cierto, es cierto, la mayoría de los propietarios coaguran y no ponen vela, pero siempre hay algunos que no entienden eso y hay que recordárselo también, ¿no? Bueno, Torre Cera. Torre Cera, fíjense ustedes, lamentablemente podemos asistir al desplomento total de la torre. Ese lienzo que ahora está caído, también sabe usted que ocupa un mito visual que domina la Vega Baja del Guadalete y que especialmente cumplía una torre andalusí que cumplía funciones de control de las principales vías de comunicación, que era la que unía, digamos, el sur, el sur con las campañas sevillanas a través del lado del Sera, siguiendo el corredor del apoyo de Salado de Paterna, que ha sido una vía de comunicación milenaria, no centenaria, milenaria. Esa vía de comunicación, la Torre de Torre Cera, cumplía ese papel estratégico de control, ¿no? Bueno, pues, le dan a ustedes una pregunta retórica. ¿Qué chateau francés, qué viña francesa que tenga en su propiedad una torre andalusí del siglo XIII, XII, que no pondría eso en valor? En una visita a la viña, a la bodega, en unas magníficas vistas en 180 grados de las que se ve media provincia y parte de la otra, tenemos un ejemplo como los propietarios de la Torre de Matrega, de verdad que la restauración es una alteración muy polémica, podemos discutir sobre gustos menos escritos, pero la torre se ha levantado, es más, ha habido premios internacionales para la restauración. Es decir, aquí, hombre, yo lo hemos hablado también, cuando siempre íbamos a visitar a la bodega con la gente, bueno, la verdad, nos ponen todas las facilidades siempre, ¿no? Este es un activo muy importante, muy importante, que no se puede dejar perder del todo, ¿no? La Torre de Jibabí. La Torre de Jibabí está bien bonito en el paisaje y muy curioso, la desconoce la inmensa mayoría de los gerizanos. La Torre de Jibabí tiene base romana, es una torre medieval, en su construcción, ven ustedes aquí, bloques ciclópeos, incluso tallados, arranques de Capitele, romano, está rodeada de una cerca de tapial, la ven ustedes aquí, esta cerca de tapial, tiene dos metros, aquí engaña, ¿no? Cada tapia tiene aproximadamente 85 o 90 centímetros, aquí falta una persona de altura, pero lo que da de una cerca de tapial, almohade también, y tiene vistas, como se puede imaginar, a la aljarafe, a la campiña seriana, a, por supuesto, a la de ese poco luego de escribir, a las marismas, y a toda la campiña de la habitación. La Torre de Jibabí se está tallando también. El castillo de Tempul, el castillo de Tempul, salen ustedes por la historiografía jerez-haga, el papel fundamental que jugó, fíjense ustedes, como entre Jerez y Corte de la Frontera había un gran, un enorme vacío demográfico, allí no vivía nadie, salvo en la zona de Tempul, pues se hizo la colonia del Valle, en los siglos, en los siglos 16-17, se hizo la colonia del Valle, pero ahí controlaba, fue un reducto de los granadinos, pues hasta el día, hasta dos días delante de la boquita. El castillo de Tempul está hecho con una roca, está encima de un pitón, los que habían ido a la venta, esto es lo que se ve detrás de la venta, es un pitón de ofitas, ofitas son una roca volcánica muy dura, que se utiliza para hacer la botina y hacer bordillo, y se está desprobando. Se conservan todavía elementos importantes, se conservan los teléamudos, aquí viene por ejemplo el patio de armas, las pistas son impresionantes, además ahora tienen en sus pies las colas del barcelo de Guadalcacín, y no vendría tan poco más una mínima consolidación que evite esa demolición total. Afortunadamente para el castillo y la torre de Cibonza por mejores tiempos, los propietarios han instaurado un sistema, aparte del sistema que siempre han facilitado, de visitar a un BIP, pues han facilitado también un sistema de visitas con lo cual es accesible, y cualquiera podemos ir, cualquier vía, y la podemos visitar. Es probablemente la mejor de la fortaleza, de la Forre de Jerez, la mejor conservada. La Forre de Jerez, Barra, San José del Valle, la mejor conservada. Tiene además el error maliciente de los manantiales, de los antiguos gobernarios, un palomar excepcional, que luego comentaremos, y es un ejemplo de cómo un elemento del patrimonio se está poniendo en valor y está siendo accesible. El castillo o torre de Roquejo, que todos nosotros hemos visto cuando pasamos por la carretera de Melina. ¿Recuerdan ustedes? Es un ejemplo de la arquitectura Alfonsí. Cuando Alfonso X llega al territorio, construye una serie de torres a través de la Orden de Santa María de España, de Roquejo, Peñalpala, en Peñalpala y los restos de un castillo no tan llamativo, pero de los mismos restos, refuerza el castillo de Melina, el castillo de Alcalá, y forman parte de ese finturón, con Alfonsí en la frontera, ¿no? Pues es una pena porque los vamos creyendo, los vamos viendo cómo se cae. Los acebuches de los centros fusillales se los están cargando. Nadie dice que se ha restaure de todo en todos los sitios, pero que se elimine algunos elementos que están, lógicamente, poniendo en serio riesgo de desaparición, pues es importante. Otro ejemplo, el castillo y torre de Melina de Roquejo, les vuelvo a decir lo único que hemos dicho cuando hablábamos de Torreceras, está en un sitio estratégico, al lado del circuito, al lado de todos los turistas del mundo mundial, de instalaciones de ocio, de restauración y de todo. Y se está cayendo. Este mismo verano nosotros nos denunciamos, dijimos que se está cayendo. El país se hizo eco de nuestra denuncia, estudiando con los redactores, pues porque más mal se caen. Las cosas se caen si no se mantienen o se tratan de mantener. Yo estoy seguro que la propiedad tampoco le gustará que se caiga y que acometer una mínima restauración de esto es complicado y caro. Pero, como mínimo, hay que evitar que se siga hundiendo. A través del país pudimos saber que, a través, entre comillas, de nuestra denuncia pública, que los técnicos de cultura y del ayuntamiento habían asistido, yo no sé más. Lo que sé es que una buena temporada de lluvia acabará con lo que estamos viendo, especialmente con esta esquina que, como ven ustedes, se está yendo a pique. Una de las que ha tenido mejor fortuna es la toga de Doña Blanca, que está en el interior del puerto, está casi más cerca de Cedén, que está rodeada de esa leyenda de la reina en que fue prisión de la reina Doña Blanca. En todo caso, no fue esta, seguro, la torre, porque esta torre es posterior a Doña Blanca, al nacimiento incluso de Doña Blanca, esta torre es posterior, que ha sido muy retrobrada, fue una ermita en su día, pero de la más modela de la apertura del poblado de Doña Blanca, del poblado fenicio de Doña Blanca, se ha cometido una restauración muy digna. Torres que siguen también siendo vi, el castillo de Doña Blanca también está incluida entre los bienes de interés cultural de Jerez. Es una torre, no está claro el origen, no es una torre medio, es una torre probablemente de origen medieval, aunque el edificio superior es de siglo XVIII y el mundo grande es siglo XIX, pero es de gran interés. Los que hemos tenido la fortuna de subir arriba, sabemos las vistas espectaculares sobre el viñedo jerezano, la propiedad, los nuevos propietarios, ya están poniendo en valor, ya saben ustedes que también se pueden hacer visitas, se hacen actos, se hacen cajas, y como no puede ser de otra manera, se enseña este patrimonio. Si es que este patrimonio es tan interesante como viverte el vino. Y sin apurar, sabe mejor el vino cuando subes después arriba, ves ese hermoso paisaje de viñedo, te cuentan la historia, y te machas un poco de... Para empezar, machas un poco mismo de origen andalusí, los machares, los majares, majarromaque, macharrí, el cortijo hecho en un cerro pelado, más o menos significa eso, en un lugar desnudo, origen como mínimo andalusí. Luego, también se está poniendo en valor. Estas dos torres no están, sin embargo, catalogadas como vi, pero son tiendas de la idea de histórico. En la torre de Alija, en el precioso cortijo de Alija, hoy despoblado, lamentablemente despoblado. Hasta hace cinco o seis años fue un alojamiento rural y ahora está despoblado. Tiene una de sus esquinas, y lo que fue también una torre, una torre medieval, que estaba en las ordenanzas de guerra concejil del siglo XV de Jerez, donde estaba el cinturón de torres que ordenó la ciudad, con las ordenanzas para hacer ahumadas, cuando había algún peligro, y con las conexiones visuales de una torre a otra. Por ejemplo, la torre de Mazarnudo, con la torre de Alija, ese cosquijo tan bonito que hay yendo a Sanlúcar, a la mano derecha, hasta el parque eólico. Eso es, Alija de esta a la derecha, Alijarillo a la izquierda. Alijarillo también tiene más historia de Alija, porque Alijarillo tiene una vía romana muy importante, Alijar también tiene una alquería, una alucina, en fin. Y, o por ejemplo, Odo muy desconocido, que en algunas excursiones hemos pagado bien, a los propietarios siempre han sido muy amables, la torre de Quedro Díaz. La torre de Quedro Díaz era un lugar estratégico, los caminos que iban de Jerez a Sevilla, pero también de Jerez a Espera, tomando Gilberto por la derecha. La torre de Quedro Díaz conserva los restos también, de una, para empezar, en todo su perímetro, de una cerca almohade muy interesante, y una torre también andalusí. Bueno, una rápida visita a los monasterios iglesias que invitan, de la Piña. De la cartuja, que tenemos poco que decir de la cartuja, lo que tenemos que decir es que, de una vez, de una vez, se abra más de lo que está, que es casi nada, que es casi nada, ¿no? En la cartuja hay lugares que están en franco deterioro, en franco riesgo. Estamos hablando, por ejemplo, del morino, que todos hemos visto la torre, que se cae, estamos hablando de, del humilladero, estamos hablando, por ejemplo, de un crucero precioso, con una caliza negra que está detrás, que se está destrozado, y que se podía poner en valor, porque además son elementos externos a la zona, digamos, de recogimiento y de culto de sus actuales moradoras, ¿no? Asistimos a, aunque no se diga, o aunque no lo parezca, el Estado, es un beneficio del Estado, no es un beneficio de la Iglesia, está ceguido, pero es de propiedad estatal, en el que se hacen inversiones. Esta no es la única, aunque es la penúltima, pero en el lado no es la única, ¿no? Y nos duele todavía ver cómo muchos de sus elementos están cogidos con pinzas. En este caso, el crucero de entrada tiene nueve o diez alos metálicos y se cae a pedazos. Desde que Hernández Rubio, el arquitecto, salvo de la ruina muchas cosas, pues no se ha hecho, ahí se ha hecho bien poco, ¿no? Las actuales moradoras son muy cuestionadas, saben ustedes, por ejemplo, aquí tenemos la capilla de los caminantes que han pintado, cuyo de la lo han pintado, el gozo a gusto, y introducen un mobiliario un poco ajeno a lo que se entiende que debe ser ese tipo de lugares y están también siendo muy cuestionadas, ¿no? Como ciudadanos, saben ustedes que hay también que ha habido varias actividades reclamando una mayor apertura, como sucede en otras tantas cartujas, uno va a burgo y ver las cartujas y que está, ya no digo, está casi industrializada toda, pero uno puede recorrerla. Aquí es imposible. Tenemos ermitas en las que en nuestro patrimonio rural de mucho interés, ¿no? La ermita de la guía, por ejemplo, aunque lo que vemos aquí es la reconstrucción, porque un vendaval en el siglo XIX, un tornado, dicen los escritos, arrasó con las techumbres, las techumbres, pues es un ejemplo, un ejemplo magnífico de este edificio que se levantó en el siglo XIV, ¿no? Pese a todo, esa reconstrucción, lógicamente, con las licencias que ha habido que hacer, todavía sigue siendo un atractivo importante, sobre todo, y tiene en la gran historia que cada vez que un paro en allí también no se pone nunca pega la visita, pero, si nos facilita siempre la visita, pues se puede recrear. la asociación de vecinos de la INA intentó hace unos años hacer una recreación histórica de la batalla de la INA, de ese edificio de Tomás, que saben ustedes que eso ahora está muy en boda, no hay pueblo de la sierra y no tengo una recreación que se de los franceses, de los no sé qué, o de los vitincos, o de la costa, o de, pues, sería una forma, bueno, una forma siempre de poner también en valor estas pequeñas cosas, ¿no? La evita de salto al cielo, también una gran desconocida, la cartuja chica, como se le llama, Es, construida por los cartujos a caballo entre el siglo XVIII y siglo XIX, es una obra también, excepcional, ¿no? Saben ustedes también que los planos de Montea, estos planos aquí, digamos, a tamaño real, están inscritos en el patio de la cartufa, o sea, hay un signo inscrito que corresponde a, a la linterna de la cúpula, a, a la planta de, de, de la cúpula, por dentro, en ese estilo neoclásico, muy bonita, ¿no? Cuesta trabajo verla, la propiedad sí pone aquí más pegas para visitarla y también nos gustaría que eso fuera más fácil, ¿no? porque es un valor también que tenemos aquí, ¿no? Otras ermitas y capillas rurales, por no darle mucho la verdad a esto, pues, se nos perdió la ermita del mimbral, que todavía podemos rescatar, rescatar a uno de los restos cuando baja el pantano, la antigua ermita de San José del Valle, me parece que es un centro multiuso, pero sobre todo ese encanto de las pequeñas y grandes ermitas que hay en tantos cortijos, ¿no? La capilla de Macharnudo es estupenda, o la pequeña capilla de, que también fue escuela de Casa Blanca, o no digamos la del Marrufo, o la del Olivillo, en fin, tantísimas capillas de las que podíamos hablar y que son también un elemento interesante de nuestro patrimonio rural, ¿no? Las cruces y cruceros por seguir dentro del mundo de lo religioso, ¿no? Al más conocido crucero de la Cartuja, o al más menos conocido y más deteriorado del humilladero de la Cartuja, detrás del antiguo mohino, el desconocido crucero de Alcántara, que cumplió en el 2011, cumplió un siglo, es muy interesante también, con unas instrucciones muy curiosas, o estas pequeñas joyas que nos encontramos de partida, por ejemplo, esta cruce en la línea de la Santa Cruz, ahí persiguiendo los cerros de Valvaira, en fin, de partida por la que persigue el monte de las cruces, San José del Valle, este tipo de elementos patrimoniales ligados a lo religioso también son muy abundantes en nuestra campilla. Otros monumentos religiosos también menos conocidos, por ejemplo, el monumento al Sagrado Corazón que tenemos en la viña del Majuelo, persiguiendo la zona más noble de todo el viñedo Celsá, desde que se ve una vista en el 162 magnífica, tuvimos ocasión de verlo y en San Luis Guadal, lo que anda por el fondo, también encontraron unas pistas de su origen. Los monumentos al Sagrado Corazón que encontramos venados por el término, por ejemplo, este que encontramos aquí, en la Sierra de San Cristóbal, en Moribar de Matajaca, o este tan hermoso con una bruta que se perdió, que encontramos en este edificio, luego se lo enseñaré cómo está actualmente, que es Santa Teresa, donde está ahora el centro de recuperación del centro de Guadalete, junto a la Polta, son también elementos muy curiosos de nuestro patrimonio. Cortijos Casa Viña en el centro de Oliva podríamos estar hablando tres tardes, y como que hay gente que sabe mucho más que yo de estas cosas, voy a ser más rápido en esto. Cortijos de Secano, fabuloso, la Peñuela, que es probablemente uno de los, junto a Garzotillo, uno de los más llamativos, o el Cortijo de Jara, que ahora con la propiedad también ha remozado y le ha dado un sabor muy interesante, porque el Cortijo de Jara ha sido una villa romana de siempre, ahí está la Venus de Jara que la ven ustedes en la entrada del patio del Museo Arqueológico. Una reproducción de esa Venus estaría aquí en su sitio, estaría preciosa y daría esta propiedad que ahora se dedica al vino y al aceite, daría ese valor que tiene, porque es una villa romana, el Sotillo, la Mariscala, la Mariscala comparte con mesas de Axta todas las urinas de Axta Regia, es más, en la Mariscala se intuye que puede estar el teatro romano, el teatro romano de Axta Regia, que según Caramelo se apareciera, hay documentos del siglo XIX cuando se hizo la Cártela de la Ujera que se utilizó uno de los cantos del teatro romano se utilizó como cantera, pero bueno, eso hay que explorarlo, o la Mariscala, son cortijos emblemáticos como lo son, como lo son por ejemplo las mesas de Santiago con estas garitas tan propias del siglo XIX y tenemos una colección de estas garitas muy curiosas, el cortijo de la mesa de Santiago estaba en una crucijada de caminos de la cañada de Porno y Espera con la que procedente del Guadalete la cañada de Casina buscaba Jibarri está muy reflejado por ejemplo en las obras de Fernan Caballero de Paquita Larrea un cortijo extraño con pintas de cuartel en el siglo XIX el cortijo de San José de Prumen o de Festero Festero digamos fue uno de sus propietarios el Prumen el topónimo más antiguo pero Festero fue uno de los propietarios del siglo XIX el cortijo de Frías esta torre no es una torre medieval es una torre digamos hecha para enmascarar un poco de una forma bien transformadora pero que muy dignamente le da un aspecto muy señorial el cortijo lo que queda del cortijo de ducha uno de los cortijos más emblemáticos de las piñas jerezano el cortijo de secano o las gañanías y las cuadras del cortijo de las quinientas uno de los primeros ejemplos de construcciones de este tipo de comienzo del siglo XX hecho para la cría de caballos digamos para la cría industrial de caballos o las cabezadas de caurina con esos sabores es un sabor de los antiguos cortijos de la campiña y por terminar con cortijos por ejemplo el olivillo en la cartera del calvario ya muy cerca de las marismas el cortijo de la zangarriana también cerca de la cartera de Sevilla o el de casa blanca un enorme caserón en la marisma que pone una nota de color magnífica o cortijos más tradicionales como el de de Arroa la Bota el de Bolaños que se cindió de Frida un cortijo de comienzo del siglo XIX con unos magníficos paneles de azulejo en este caso no de motivos religiosos yo sé que son de motivos religiosos como lo enseñan algunos paneles pero en este caso son de motivos campestres preciosos preciosos que habría como estoy seguro que eso no se va a perder pero es que hay tanto desalmado que se arrampla con todo que estos paneles son magníficos cortijo del Liguerón una zona donde apareció también en unos restos romanos muy curiosos rápida de bibliografía cortijos cargados de historia o por terminar con el cortijo cortijo como el de el de Pantado Rigo magnífico que fue de Terry que está ahí se reconoce directo al puerto de Santa María pasado el campo de Bola más izquierda cortijo magnífico una preciosidad o el de Rojitán que recuperó el ayuntamiento y ahora se puede utilizar como en fin la Ventosilla la Cuadra de Zarpa cortijo de Fuente Rey transformado ya en picadero o cortijo con sabor serrano como el del Parrarejo que lo vemos ahí cuando vamos a Tempul una cortija enorme por lo que pasaba en la Cudufo Romano de Tempul casas de viña que les digo la del Majuedo es una de las fundamentales que ya la citaba la citaba Madoza en el siglo XIX o la Casa del Cerro Nuevo la línea del Cerro Nuevo que es una preciosidad la de Cerro Viejo también lo es pero la de Cerro Nuevo es más espectacular o o casas como la de Cerro Bregón que son una preciosidad la Casa del Cerro Bregón por ejemplo tiene a su lado encinas centenarias no es fácil encontrar encinas centenarias en las viñas y por aquí las tenemos por ejemplo el Cerro Bregón y unas vistas a la bahía espectaculares o el Cotijo de Santo Domingo o sea el Cotijo de Santo Domingo tiene arriba detrás las salinillas que también es un sitio muy curioso con unos integrados como ven ustedes con unas labores magníficas entre nuestro patrimonio y también casas de viña muy singulares como la de Alcántara un ejemplo que no recuerda a esa arquitectura que si me equivoco al lado tú me corriges pero no recuerda a esa arquitectura catalana de comienzos del siglo XIX el final del siglo XIX comienzos del XX o la Casa de Viña de la Esperanza y ahora vemos que tiene unos elementos también de mucho interés o la Casa de Viña que se llama ustedes que es la digamos la viña matriz entre comillas la viña emblema de González Vía o más coqueta como la viña del Jalicito el beneficio que a mí me encanta con sus parañas y demás este tipo de azulejos con ya decimos que el patrimonio de las Casas de Viña es fabuloso nuestro amigo Juan José Manuel Alvaro lo ha estudiado mejor que nadie y ha dado algunas charlas de esto y siempre nos sorprende el corregidor Santa Bárbara las viñas de Valvarina la panesa una viña estos contrafuertes estos arbolantes aquí nos recuerdan a las caderales la plantarina la carretera de San Lucas que también tiene en fin o la capitana las preciosas viñas preciosas no en la cañada de la puerta viñas preciosas haciendas de olivar aunque ahora estar en hacienda de olivar el vuelo de hace 20 años en la campiña de Cerro no había ni un olivo no había ni un olivo sin embargo si cogemos el vuelo del 56 hemos llegado a los mejores olivares en la Peñuela en la Alcántara en muchos sitios recuerdo las haciendas de olivar son las torres de contrapeso que lo he encontrado en algunos cortesos a la campiña un olivar inmenso que ha seguido manteniendo en la torre de Perro Díaz con una de las primeras almazadas de la campiña el olivar del Rizo fíjese usted aquí también con su torre de contrapeso este castillete también tan curioso que está junto a la torre de Mercarejo el morino de la Tantuja el morino de Arijal también el morino de la Parrilla la Parrilla está de San José del Valle y Figoza conserva también su nos demuestra que aquello fue también una hacienda de olivar la hacienda y falta el siguiente viene la hacienda de la Rabia que está también en Balbaína no ahora en Piñedo pero fue una hacienda de olivar magnífica o la torre de Espartina Espartina fue un cortijo emblemático frente a esta regia y con restos romanos y conserva todavía ese sabor del olivar en Espartina donde más piedras por ejemplo de oliva se conservan estas piedras yo las encuentro por todos sitios por todos sitios que demuestran que la campiña de Gélez donde ahora vemos viña había olivares son piedras de estos cortijos que yo les estoy diciendo esta es muy curiosa la puse yo un conocimiento del museo y afortunadamente ya se rescató esto es un pie de vírgenes romanos esto es de una prensa olearia romana ya estaba en recaudo y estaba por la zona bueno una zona ahí ambigua entre la torre de 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 Moravita y demás por ahí por esa zona estaba ¿no? ya en el tiempo de los romanos había olivares ahí ¿no? o esta piedra que yo me encontré también en fuera de contexto no la encontré en ningún yacimiento sino en una escombrera en me la encontré en una en la grilla ¿no? en fin esto es para decirles que ese patrimonio ligado a olivares también está ahí ¿no? del patrimonio monográfico voy a empezar y no acabar ¿no? por hacer un rápido repaso a cosas que están ahí por ejemplo plazas de toro y tentadero ¿no? el más antiguo de todos el que se conserva en el cortijo de Santo Cielo es un un ahí un fallo de rato este un tentadero hecho con sillales de arenisca al estilo de la con sillales de calices de piedra al estilo de la plaza de todos los de Ronda o este tan curioso que ya está deteriorado en la finca de de robar gotas esta era la plaza que había ya pues me imagino que la propiedad la retiraría o la han quitado o la han robado desgraciadamente que yo tuve hace 10 años la posibilidad de pillarlo ¿no? o el Toril fíjense ustedes el Toril es un una sucesión de tres de tres encerraderos de de la plaza que está situado junto al cortijo del Paralejo en el camino de Tempur que ya viene que ya viene con esa misma disposición en los mapas del siglo XVIII la cartografía que se hizo cuando se permitió restaurar el Tampín ya conserva esto este es uno de los más antiguos que se conserva en la campina y se conserva cual está en esa cartografía ¿no? se separando en el futuro sí o el país separando todo exactamente o el de Bolaño o este que lo tenemos en la carretera que va de torrecer a paterna o los de Mantelilla en fin este tipo de elementos patrimoniales también enriquece nuestro acervo los palomares los palomares una noticia buena y otra mala los palomares han sido ignorados ignorados totalmente sabe usted la fama de llevar palomar de la reña que es verdad que es más arquitectónico muchos de ustedes habrán estado y palomar de la reña tiene exactamente un tercio de edades de paloma de los que tienen nuestros palomares nuestros palomares yo los he contado más o menos y en hecho hay mis estudios y mis medidas y mis historias y tiene aproximadamente el de la de Duela el de Zurita que es este y el de la de Duela que lo que hemos podido estudiar pueden ser del primer del primer cuarto del siglo XIX tienen 25.000 inidades el palomar de la reña tiene 7.000 estos tienen 25.000 inidades que era una fábrica por mayor de pechones para entenderlo y ya que se han hecho que la mayoría iba destinado iba destinado a la armada bueno a la armada a los barcos en una forma de tener carne viva con un saco de grano de trigo tenía yo carne viva hasta que hay a mi disposición el palomar de Jigoza que es muy interesante el palomar del Rizo que es más moderno pero nos recuerdan esos palomares romanos que vemos los palomares son verdaderamente espectaculares pues miren ustedes este es el palomar de Zurita que estamos viendo aquí que tu y yo oportunidad de visitar y en fin de mostrárselo a la gente de desarrollo rural pues ahora les mostraremos este es el palomar de la Greduela y prácticamente gemelos de Zurita magnífico el palomar del cortijo de Pérez Vila magnífico también ¿no? este es el palomar del gato que mi amigo Ana de Salvador me dejaraba hacer las unidades son exactamente iguales los desarmados arrancan arrancan de las paredes y para llevarse esto que no lo consiguen porque la pared está hecha a base de cantadillos de esto de anforitas de esta anforitas de esta unidad aproximadamente unos 30 o 25 centímetros no hay algo de esta y de fondo algo parecido bueno pues fíjense ustedes que está pasando con el palomar del Zurita aquí estaba la puerta ven ustedes la puerta aquí pues aquí está la puerta ahora se está rajando la cantera que hubo al lado pues lógicamente también afectó y se ha llenado con camiones de tierra para apretar un poco la ruina y lógicamente ya no se puede hacer porque esta zona que vemos aquí pues desde hace un par de años ya está inaccesible una rueda de ustedes van a venir conmigo a este palomar paneles cerámicos por no hablar con mucha con mucha historia estamos aquí miren ustedes los paneles cerámicos en la ciudad de la iglesia están ahora muy de moda pero los que yo les muestro son paneles muy antiguos algunos algunos probablemente del siglo 19 este probablemente este tiene más duda yo no entiendo pero la gente que entiende me ha dicho que puede ser incluso anterior este es probablemente el más viejo el más antiguo de la campilla que es el de San Rafael que está en el cortijo de Avijan es magnífico este tiene un montón de piezas este está en la antigua escuela en la antigua escuela de la barca que estos paneles son muy frecuentes todos los que yo les muestro son siempre de cortijo o casas de viña de la campilla no son de cerebro finalmente y son todos aquí hay una gran muestra de los talleres trianeros más célebres el mensaje de Rodríguez ahí está Azulejo trianero en la firma se pueden ver muchos son del primer tercio del siglo XX algunos son de finales del XIX como nos lo enseñaré ahora del cortijo de Casablanca y algunos son verdaderamente encantadores porque tienen ese toque de lo antiguo el sagrado corazón y si la visión de la mercé está muy representada el sagrado corazón no es tanto por ejemplo este es uno de los más antiguos que se va a ver en el cortijo de Casablanca el cortijo de la marisma hay otro cortijo de Casablanca este que está en la marisma precioso muchos de estos paneles cuando lo hemos publicado nos lo han pedido estas páginas que hay a nivel nacional de paneles y ahí están recogidos nuestros paneles que bueno nuestros los paneles de Jerez afortunadamente incluso en Castellón hay una gran zona de Castellón la cerámica está muy bien hay muchos estudiosos de los paneles cerámicos y nos han facilitado también algún dato que están emparentados algunos con talleres levantinos bueno son pues son este por ejemplo son este de Machar Nudo este creo que era de la Maniscala en fin o la figura de San Isidro estando en un medio rural y en el campo San Isidro siempre ha estado representando con la con la de los ángeles hablando con los bueyes en ustedes por ejemplo este que es de cortijo de la Matanza este precioso San José está en el cortijo de San José de Prunes y no les enseño cómo está ahora porque unos desalmados se han ido a la piedra y lo han despozado este por ejemplo puede ser una escuela de Valenciano este por ejemplo que es de Olivillo de Jacto la Miña la ven ustedes aquí en el salvio de Olivillo en muchos de ellos cerámica Montalbán cerámica de Triana pues se ve se puede seguir el rastro el panel cerámico de motivos de viña más hermoso es sin duda de la viña de Esperanza pero cuando yo lo pude hacer hace 8 o 10 años le faltaban estos tres paneles ahora en la última visita fíjense ustedes aquí le faltan ya un montón este área de protegerlo nosotros lo hemos dicho donde se nos escuche lo hemos tragado nuestra la institución de los reguladores es una pena porque este sí es un panel que es un autor muy conocido o de Leiter que cuando van ustedes al puerto de Santa María y justo en el cuartel laboral civil tiene ahí su calle era un pintor muy reconocido que hizo trabajo también aquí para algunas demandades desde 1936 en julio de 1936 bien de puertas y rejas podríamos decir como muchas de estas puertas son auténticos hitos monumentales en la campina la de la Raja es una de las en el siglo XIX una de las más ya activas pero luego puertas más discretas que nos remiten también a años y rejas al siglo XIX o estas puertas que el investigador Moreno Agarra también yo le he tragado algunas de estas ideas y que son del antiguo olivar de Panés cerca del cuartillo cerca del cuartillo probablemente finales del XVIII o comienzos del XIX tienen dos puertas muy muy curiosas o estas de las viñas que hay en la hijuela de Pozo Dulce esta otra de las puertas del antiguo olivar de Panés que está ahí ya decimos junto al cuartillo la reja por lo mismo fíjense las rejas tan hermosas en el Majuelo con estas vistas al viñedo que son una preciosidad hay una más que mirar es lo mismo que el de una copa o tan importante como el de una copa esta reja tan hermosa que hay en el cortijo de Berlanga también de comienzos del siglo XX en 1906 en fin muchas por no la alegrada para ustedes con esta esta tan curiosa de la entrada trasera del catedrín del obispo una viña magnífica también o la de San Isabel o la Carreña o la viña Esperanza de 1934 o esta que es muy conocida bueno usted vea el mosto del corregidor y se han encontrado aquí con esta antigua entrada del corregidor viejo o la de la Peruela en San José del Valle preciosa una reja y unas puertas que son de por sí ya un hito monumental por no decirle las veletas de forja porque aquí no hablamos de las veletas no, hablamos de las antiguas veletas de forja que se forjaban los gitanos en flamenco forjadores tenemos unos elementos muy bonitos el de la torre en el galejo una preciosidad esa luna y estrella es del siglo XIX también o este tan bonito de la venta de la viña la capitana en la cañera de la huerta un brocal de pozo precioso en fin o los campaniles fíjense este campanile del olivillo que bonito también que curioso esta veleta también del siglo XIX del cortijo de mesas de Santiago ese tipo de elementos son también muy ricos y de mucho interés otros elementos de interés que estarían protegidos en cualquier sitio en cualquier carta etnográfica estarían protegidas los hilos y chimeneas antiguos por ejemplo el cortijo de Herradoro o el cortijo de Frías o esto el de Casina o este el cortijo de la Nava o este incluso tiene su grabación en 1915 el nómine y el cortijo de Alcántara o esas chimeneas que no recuerdan todavía que aquí hubo una una fábrica de lino donde se cocía lino o esto estas fábricas estas chimeneas que estaban en la en Viña Esperanza en fin otros elementos podríamos no acabar otros elementos las canteras las construcciones singulares fíjense algunas de las escuelitas rurales que quedan todavía por ahí esta escuela que es enorme como algunos de ustedes estaban allí en la escuela por ejemplo de de los Isletes los Isletes ahí abandonados en medio de la Nava nos cuesta trabajo pensar que allí había chicos que iban todos los días a una escuela ¿verdad? o a las escuelitas de la de Rueda o las nuevas construcciones que enriquecen también nuestros algunos algunos nos critican pero a mí me parece que aportan también mucho valor a nuestro paisaje la nueva bodega la de Trechuelo o la de la bodega de Luis Pérez o estos elementos tan patrimoniales tan curiosos como antiguos cuarteles de Garrapil o fíjense que de un modo mentalidad tienen se pueden abrazar sí pero por qué no hacer lo contrario por qué no ponerlo en valor ¿no? bueno los hitos y mojones otra cosa que encontramos en el campo y que es muy golosa hay mucha gente que se la lleva nosotros hemos tapado algunos que hemos encontrado ecologicamente dicho no lo tenemos que decir ¿no? pero que nos recuerdan también nuestro territorio ¿eh? los que servían de mojoera por ejemplo en el puerto de Santa María en las lindes del puerto de Santa María los que hizo la cartuja en su finca ¿eh? de ladrillo de tronco cómico están por todos los sitios ¿no? o los hitos nuevos los hitos de los montes de Jerez o los que en el último tercio del siglo XIX cuando se deslindaron las cañadas el ingeniero comercio Fernando de la Rosa deslindó hizo una serie de trabajos de deslindos de cañadas se encargaron nosotros hemos dado también con los detajos de cómo se van a construir en piedra de Tarifa este tipo de hitos que lo encontramos por muchos sitios cañadas del carrillo cañadas del cuartillo cañadas de las tablas los hitos muy curiosos del material de Tempul en la carrera de Tempul va enterrada pero tiene hitos que dice a Tempul los kilómetros bajarían 37 y así ¿no? bueno el patrimonio ferroviario en medio rural amigo nos quedan restos de las estaciones de la antigua estación del portal este ya desaparecido era el el antiguo puente del duque ¿no? el único puente antiguo que queda la traza original de ¿saben ustedes? de mediados del siglo XIX es este de aquí que ahora en la salida de la guardera de Curadora se construyó para darle salida al río Guadajaraque digamos sabemos por los mapas históricos donde caía pero sabemos que entraba por esta planta que se forzó por esta planta y esta es la única que queda originada pero si quedan también del ferrocarril de la sierra quedan ustedes en el rizo quedan este curioso paso a nivel en el cortijo de creo recordar del Aguadur de Aguadur creo que o los puentes del ferrocarril de la sierra o estos más interesantes que son de los pueblos que quedan del ferrocarril de Moranza que los encontramos por ejemplo junto al Pozo de la Stera ahí por Santo Domingo nuestros amigos ciclistas saben de esto mucho más que nosotros porque esto lo patean todos por ahí Agarito, Tomás y Fernando y compañeras venga un rápido repaso para no ganarles a ustedes al patrimonio ligado al agua que también como pueden estar imaginados es inmenso pozos y abribaderos pues los que ustedes quieran en muchos sitios ya hay inventarios de ese tipo de pozos nosotros hemos iniciado un tímido inventario un tímido que no es sistemático y como hay que hacerlo pero estamos iniciando un tímido inventario han hecho un inventario muy serio de las fuentes pozos y manantiales de los montes de Jerez nuestro amigo José Ángel Abril y José Manuel Avarillo tienen un esfuerzo muy interesante pero en las tíos por la campiña hay pozos interesantísimos ¿no? un pozo de de que es tremendo de grande de La Matanza por ejemplo ¿no? estos pozos en La Panesa o este antiguo pozo en el Vicario ahora ahora ya el gran pozo del Vicario está enterrado por el por el pantal de Guadalcací ¿no? pozos en las quinientas en esa pesantía con el fin pozos los pozos de viña fíjense que curioso y que bonito se conservan mucho ustedes lo habrán visto cuando hayan ido los montos de Anina en Anina se conservan los mejores en Valgarina por ejemplo esto tenemos aquí ¿no? y son también un patrimonio creo yo a cuidar y a animar ¿no? no al revés no a llevárselo porque esto lo va a hacer una valladora al tractor esto yo pienso que es un elemento a proteger aunque ahora mismo no tiene ninguna figura o los pozos ya brevaderos tan hermosos que encontramos en viña o en los parajes más repartidos este pozo es uno de los más singulares en la tañada de Pozo Dulce en la que va digamos de la laguna de Torro a San Cristóbal es un pozo en forma de con con sillares ondulados precisamente para favorecer la presión del terreno circundante que es una zona muy encharcadiza o pozos con su con mármol y con herrajes magníficos este por ejemplo que está en la barca o este que está en la cañada de la huerta o este que está en la viña de la consolación o este en la viña romana en fin como ven ustedes un amplio muestrario de más le he pedido solamente esto para recordarles que aunque no se ve desde mi punto de vista habría que proteger justo habría que hacer justo lo contrario que se hizo los antiguos pozos que abastecían a la ciudad todos ustedes han hablado he traído este recuerdo de pozo de olivar o pozo dulce de las que la ciudad se abastecía o las norias que tenemos en el alcazar que nos recuerda como nos abastecíamos de los pozos pero junto a Montesierra estaba el pozo más rico de la fonda de Jerez incluso se intentó atraída de agua de este pozo a Jerez bueno pues con la construcción de la ronda de la ronda este se mandó a hacer puñetas el pozo de Pedro Díaz así se llama tenía su placa su frente de sitiales de avenisca su placa que estaba en el museo era un pozo excepcional este es uno de los pozos el sistema de pozos por el que drena el acuífero de Montesalegres el acuífero de Montesalegres eyacula por los albarizones por la teja por la fuente de Pedro Díaz por la fuente de la Canaleja por toda esa zona que rodea desde el borde de la autopista que toda esa gran planicie de Montesalegres que está muy rica en agua asoma de manera natural por estos pozos no es una pena si ustedes pasan verán siempre callan y siempre agua sea medano o sea invierno junto a Montesierra cuando bajan por la ronda lo que dan aquí no sé van en el coche y lo ven hay un acuífero muy importante yo creo que esas cosas deberían protegerlas pero todo porque tienen historia y demás como estos pozos de todos estos pozos se han hecho intentos de traídas de agua ángeles este pozo que nosotros hemos denunciado el maltrato que ha sufrido el pozo de Alvadalejo el pozo de Alvadalejo la gente que ha ocupado la cañada ha construido encima mismo del pozo es decir no ha respetado ni un metro es brutal este pozo igual en verano o en invierno está frente a el sábio del Coto si ustedes paran ahí sale un brazo de agua o los pozos de San José del Valle de los que hubo un intento de traer ahí está frente al molino de los que hubo un intento también de traída de agua un estudio de traída de agua a la ciudad o los pozos de Romanina que emanan sea verano o sea invierno este pozo y este pozo son por ejemplo pozos de Romanina este también o este que está oculto por esta gigantesca higuera en la que ustedes pueden llenar seis cubos de brevas cada vez que vayan que está en la cañada en la cañada de las mesas está en la cañada de Nueva Jadilla de Nueva Jadilla a Jibarín ¿vale? pues esta higuera inmensa gigantesca tapa uno de los pozos más grandes de toda la Peña Jerezana el pozo del Barreno ese pozo del Barreno el Barreno es esas galerías esos radios que se hacen a los pozos para tener más superficie de infiltración y de la acción de agua hubo en el siglo XVII un intento de traída de agua desde el pozo del Barreno cuando uno lo ve es como esos torreones gigantes metidos hacia adentro es muy llamativo bueno el de la coeducta de Nueva Jadilla también son elementos patrimoniales que queremos que hay que observar esta no es la fuente saben ustedes la fuente original la fuente original estaba más alta pero quedan elementos que nosotros hemos puesto también conocimiento del museo y que está en estudio de la posible cañería original que vivimos con una zona muy sospechosa para que podáis poder el resto de esta antigua cañería o registros de ese acueducto que lo vemos en la bajada del Mopu esta cosa que nos ha llamado muchas veces la atención a esos cuatro ladrillos del acueducto de la era moderna esto sí lo conocen ustedes la fuente de Alcuría o esta menos conocida que era la fuente de Santermo que estaba digamos en la comisa de Santermo y que se trasladó al hacer el ferro de la Igualaza se trasladó a otro sitio y luego al fogo esas están muy identificadas parte de ese patrimonio lo forman también ese otro tipo de pozo o fuente de la que el ingeniero Ángel Mayo intentó antes de hacer el acueducto de Tempur intentó ante una solución más barata lógicamente que es abastecer la ciudad de los pozos cercanos hizo estudios en los pozos de Nesas de Axta que tiene un acuífero magnífico en los pozos de La Teja bien sugieren como está mala pero está ya como está en nuestro medio rural lleno de somieles bañeras bañeras tejados de fin rotos y demás es una verdadera pena o los pozos de La Piedad en Silueña y luego también un elemento patrimonial lineal en la campiña hay algunos elementos lineales de gran interés que en otras provincias están muy explotados esos elementos lineales patrimoniales son por ejemplo las trazas del ferrocarril son por ejemplo los canales las amplias redes de canales o son por ejemplo en la producto de Tempulo la producto en el que lo veremos de los grones en la producto de Tempulo afortunadamente se conservan muchos elementos patrimoniales los que hemos tenido oportunidad muchos de aquí habéis estado en la en la en el en el en el en el en el en el nacimiento nos lamentamos de cómo la casa de las aguas una edificación magnífica que en cualquier país civilizado sería como menos una casa rural ¿no? aquí se está cayendo a pedazos ¿no? o si hay muchos elementos que si se mantienen la 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 los respiraderos las 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 casetas por las que se accedía al interior del acueducto nos acompañan sin embargo otros con el riesgo nosotros pusimos hace 8 o 10 años llamamos la atención porque está en un paraje muy difícil de llegar el acueducto del Guayo que es uno de los los acueductos más bonitos que tiene siete arcos del acueducto de Tempulo que se está cayendo a pedazos ¿no? o otros acueductos como por ejemplo el de la Peruela que va justo es decir por la zona de la Peruela y de Fuente de Imbro que el acueducto de Tempulo del XIX y los elementos de la patrimonial de la acueducto de Tempulo van junto al acueducto romano es decir no hay que ahí mismo está el acueducto romano y aquí está el acueducto de Tempulo ¿no? este por ejemplo el acueducto de Tempulo no es este es este de aquí aquí está en el paraje de la de la boca de la Fon ¿no? o fíjense este acueducto tan hermoso que no lo conocerá casi nadie tiene el acueducto que baja en la cercanía de Fuente de Imbro ¿no? el acueducto también el seisalco monumental muy alto muy grande ¿no? me cuento el trabajo hacer aquí las fotos porque está lleno de vegetación ¿no? cuando ustedes ven desde la carretera la torre la torre en acceso ¿no? bueno pues son elementos que decimos que ennoblecen el patrimonio muchas veces el acueducto lo encontramos así enterrado en la zanja tapado con los hitos que nos dicen por donde va otra vez nos encontramos encontramos elementos muy llamativos todos conocen el puente atirantado de Torroja que está en todos los manuales de arquitectura que es un elemento patrimonial de primer orden y que sustituyó al puente en celosía por el que cruzaba antes la tubería de la provincia de Tempú y que en la regla del 17 se fue a pique ¿eh? el puente de Torroja es una construcción singular de un gran valor arquitectónico o las casetas ya le hemos dicho estos respiraderos que lo encontramos por muchos sitios en la propia ciudad la calle Cañería es porque va debajo la cañería de Tempú que está ahí junto a la ronda junto a la ronda este o estas arquetas que todavía encontramos en la ciudad fíjense ustedes acueductos de Tempú un año de vinos son registros que encontramos en las calles todavía ¿no? o no decir lo monumental de los depósitos ¿no? de elementos patrimoniales hemos dicho no insistimos en el de San Patricio porque ya se lo hemos comentado un ejemplo de uno de los primeros ejemplos de arquitectura diventada que se estudian los manuales de arquitectura y ya damos el salto al patrimonio también del abastecimiento de la zona de laitana en el siglo XX que es también muy monumental es menos antiguo estamos de acuerdo pero sigue siendo monumental y siguen siendo elementos muy relevantes del patrimonio ya no hay la presa el poblado de los burones el puente sobre que es una pena claro este poblado se ha aclamado para que en lugar de que lo disfruten los cuatro empleados de la confederación que está bien sea de uso turístico y pueda ir todo el mundo esto en cualquier sitio ya estaría puesto en valor y aquí se lleva aclamando 50 años el acueducto de los burones deja también elementos monumentales muy curiosos estos rebosaderos que los encontramos porque estos son los de Logitán verlos actuar es muy llamativo cuando el acueducto está en carga y el agua rebasa y se forman hasta escargar curiosísimas o por ejemplo el puente de la grande de la astillera o la productora en este caso va por debajo de firme y los ingenieros han buscado soluciones muy curiosas o en Garciso Baco que viene desde el túnel de las cabras y atraviesa con unos paredones también muy monumentales todas las laderas del alcor local más elementos fíjense ustedes por ejemplo cómo cruza el alcoruto la boca de la foco con unos arcos también muy atrevidos altísimos justo un poco aguas abajo todavía se conserva el resto aquí mismo son muy llamativos para ver que los quiera conocer de los pilares del acueducto romano de Tempul que cruzaba la boca de la foco aguas abajo de este sitio todavía se conserva un pilar de unos 3 o 4 metros de altura muy muy curioso bueno por ejemplo tienen ustedes también que es monumental este mismo acueducto al paso por cerca del cortijo del Paralejo este ¿cómo se llama? el acueducto de bueno no me sé el nombre ahora ya me sé aquí al paso por la africanía en San José del Valle aquí por la colada de Río piensen también que curioso aquí en el infierno aquí este es el acueducto del Palmetín ya me sé el Palmetín la reina del Palmetín y es el infierno otro paraje curiosísimo también como cruza y nos encontramos estas obras monumentales por decir este arco este arco limpio con el que cruza el río en una tarde en su villa las fotos de este arco de construcción son muy muy curiosas también en fin ligado a esta patrimonio del agua y del abastecimiento de la zona de la gitana está esta magnífica estación que ha estudiado con la profesora Ricardo López y con arquitectos con influencias orientales tiene unos frisos cerámicos también preciosos o los depósitos en San Cristó le dio oportunidad de visitar el año pasado con muchos de vosotros los nuevos de Monte Alto son patrimonio también fíjense ustedes en estos días ligados también a ese patrimonio del agua les voy a hablar de los posibles primeros regalíos estas fotos son conocidas en internet mucho la verdad de ustedes son el antiguo batán que había en la corta no se sabe muy no se interpreta muy bien todo ya claro esto o esas escaleras que había en la corta ligadas a una posible presa romana dice usted bueno o esta ven aquí cuando el río llegaba aquí había hasta 7 escaleras ligadas a una instalación portuaria esto desapareció de la vista son fotos de los años 50 y en estos días Esperanza Mata y Luis están estos son trabajos de esta semana están sacando a la luz estos mismos elementos ¿para qué? pues para ponerlos en valor se piensa hacer un paseo por el Guadalete una ruta cicloturista por el Guadalete y estos elementos como hicieron con el puente de Cartuja añaden valor a ese tipo de cosas en esta excavación se está en estos días hoy mismo ya le han quitado este muro que no era más que una cochinera que hizo un señor de la corta hace 50 años no, 50 años no hace 4 días pero se está sacando para interpretar si esto puede ser una presa romana si esto puede ser las aceñas del rey del siglo XV si esto puede ser no sabemos un embarcadero en esa especulación está si esto está en conexión arquitectónica con este batán en fin como ven ustedes el patrimonio también aquí puede ser fuente también de desarrollo rural porque los vecinos de la corta ahora están entusiasmo que se está recuperando lo que hayan visto ahí siempre y que se habían aterrado en parte porque muchos de ellos habían echado escombros y en parte también porque el río había aterrado entonces ustedes cuentan que la corta con la construcción azul de la corta el río ha subido artificialmente en un metro y medio entonces ya hubo parte que nunca cubrió sin embargo por otro lado este azul el famoso azul de la corta una obra ligada a la azucarera del Guadalete que recuerden ustedes se conserva todavía la azucarera jerezana se conserva en el portal esta era pues este azul ha sido demolido hace unos meses ha sido demolido para facilitar la evacuación del agua puesto que ya era inservible puesto que el azul del portal levantaba el agua y no cubría en fin se ha demolido ¿eh? ligado porque muchas veces si la vemos fuera de contexto no lo asociamos ligado a ese azul y a esa azucarera son todos estos otros elementos que vemos muchas veces repartidos por esa zona del bajo Guadalete esta antigua red de canales fueron construidos a finales del siglo XIX que tienen su valor aparte de su valor como elemento del patrimonio están ligados a los regadíos de los llanos de las 500 de los llanos de la villa de los llanos del portal ligados a ese azul en este sitio se elevaba el agua y se llevaba estos canales y se repartían allá más de 50 kilómetros de canales bueno esos sitios se conservan muy bien por ejemplo aquí en el Palmar del Cote en otros sitios como en las 500 hay verdaderos kilómetros de canales construidos con la piedra la primera cantera del cerro de los Mopalto que ahora vemos casi consumido fueron para la construcción precisamente de estos canales ¿no? bueno son también elementos curiosos del patrimonio ¿no? desde Fía y acabo y acabo que se está desmontando en estos días el azul de la bueno se desmontó estos meses perdón atrás el azul de la corta y se devolvió ¿no? con respecto a los reladios de Guadalcín pues podríamos empezar y no acabar el patrimonio también que nos regaron esos reladios aparte de la antigua presa que está sumergida pero que encontramos todavía en las viejas fotografías nos ha dejado elementos patrimoniales de primer orden los sifones los arcos sifones los actos del puente que encontramos en la Junta de los Ríos del Baja Aceite y el de Guadalero la cimbra tan inmensa sosteniendo eso que también fue una gran innovación esto es por aquí pasa el canal de riego que después llega hasta los llanos de Caulina fue una gran innovación y como está muy valorada pues el elemento a conservar ¿no? son sencillamente monumentales un elemento menos conocido es el túnel de Gédula que arranca en la cercanía de Gédula y después de cuatro kilómetros y medio de túnel hecho en los años veinte ojo años veinte se hacía la ventana había tuve la hora no sé si me explico sale al cortijo de Montecorto sale al cortijo de Montecorto cruzando todos los cerros y es la que trae el agua los llanos de Caulina ¿no? elementos también del patrimonio elementos como los acueductos que vemos repartidos por toda la geografía de la campiña ¿no? preciosos ¿no? los hay maravilosos como este por ejemplo del Aladillo o el del Rizo o el de Cantillana o el de el de Cantillana este perdón el de Jara o el del Arroyo del Zumajo preciosos ¿no? que suponen ustedes que monumental es este ¿no? este es el aproducto bueno este es el aproducto de este de aquí arriba que es muy estilizado quizás el más estilizado fíjense que es la construcción más curiosa es el aproducto de Majarromaque pero fíjense este que es el rápido de la Maguillo que es el que es monumental fíjense ustedes lo rápido de aquí como se desciende el agua a través del pozo de escalonado cruza por este por este aproducto que se conserva ¿eh? esto está en el lleno de la isla esto está 10 minutos de caja ¿eh? ahora se ve mal porque está los lenticos lo tapan en buena parte y que lo se conservan perfectamente por supuesto esto y por supuesto esto ¿no? hace poco lo estuvimos viendo con una gente de aquí o este aproducto que mi hermano simplemente le ha cambiado literalmente el tono el tono el tono al aproducto de la INA fíjense ustedes que tiene toda el test de un aproducto romano y nos da el muy hermoso ¿no? o este aproducto que está menos valorado y sin embargo también está en los manuales de arquitectura que es el aproducto de la canaleja una solución también ingeniosa arquitectónica que el ingeniero de la presa elaboró en los años 20 y que lamentablemente en esta foto que me pasó nuestro amigo B. Petrujillo se lo cargó un camión y ahí sigue y cargado sigue ¿vale? cargado y despreciado sigue y es una obra esbelta como pocas como pocas preciosa que en ese futuro parque de la canaleja luciría luciría espléndido ¿no es eso? bueno pues ya se están llevando los diagos de la en fin una pena este gerén es una pena de cómo se lleva se arrampla con todo las presas no le doy bala con las presas que las conocen mejor ¿no? vamos al puente muy rápido el puente de Tartuja conservamos toda esta estampa con esa tubería de la azucarera del Guadalaya Rosada ahí ¿no? que se hizo en los años 60 conservamos estas imágenes tremendas del río sin agua o esa restauración que fue muy discutida con que no le faltó poco menos que alicatar el puente ¿no? recordamos estas escenas no hace tantos años del puente como vertelero ¿no? afortunadamente aquí las cosas han ido a mejor el puente ha recuperado y listo libre de sus tuberías de sus aderezos en buena parte todavía queda la tubería de la agencia por el otro lado que también se quitará el trabajo de la biología ha sacado aguas arriba en el estribo de la derecha un antiguo embarcadero o una antigua instalación de la pesca del sábado no está claro todavía pero bueno y nos remite de nuevo a esas estampas que teníamos del puente a finales del siglo XIX tan hermosas en las que el puente siempre fue un hito en el paisaje del bajo cuadrete el puente conserva elementos patrimoniales muy interesantes aparte de la propia obra la inscripción de la fundación de los morinos no del puente de los morinos inscripciones marcas de canteros por ejemplo esta fue la esta para entendernos esta situación que está en el Tajamar Central que viene a decir que el jurado el concejal del sitio en ese momento ya que le han hecho todos los pilares los Tajamares ya no nos queda más que cerrar el puente es decir el puente es una fuente está muy estudiado las marcas de canteros del puente una preciosidad no hay una gran variedad muchas de ellas ojo muchas de ellas yo hice esta fotografía cuando la hacen de la restauración y lo denunciamos como se estaba chorreando con arena muchas de ellas se desgastaban y se eliminaban no se llegaron a eliminar pero se perdieron este chorreo y el chorreo de arena ojo que eso ahí se actuó por un poquillo de puentes antiguos amigos en la campiña mismo la alcantarilla del Salado la controladora de la historiografía la localizamos en una de las grandes crecidas del Salado detrás de Bebedo Olmedo la pudieron estudiar también la gente de la Uca por la sospecha de que pudiera haber una obra romana lógicamente lo que vemos es medieval pero estaba todo el mosqueo de que ahí pudiera haber una obra romana se conservan dos alcantarillas esta esta era el arranque de la alcantarilla que funcionó hasta casi el siglo XX y esta que era la alcantarilla que llevaba este del puente de Zahara se lo he traído aunque queda fuera de nuestro terreno para ver cómo este puente que se desmontó piedra a piedra yo hice aquí una visita con mi antiguo alumno de Cielo de los Ríos cuando justo se estaba desmontando este puente yo hice esta foto unos años antes y después cuando hicieron el desagüe este es el desagüe de la presa de Zahara después sobre esto se construyó la pared de la presa ahí estaba el puente que se desmontó piedra a piedra y sigue desmontado piedra a piedra allí en las instalaciones de la confederación luego se conservan en nuestra campiña puente y alcantarilla muy bonita la alcantarilla de la trocha del puerto una obra del siglo XVIII la alcantarilla del Salvador de Arco una obra del siglo XVII que está muy documentada y luego puentes que han desaparecido el puente de la Junta de los Ríos el mal llamado o bien llamado puente romano de la cañada de la isla que está también en términos de Jerez el puente de Picado que muchos de ustedes lo recordarán cuando se podía ver o lo que yo llamo nuestros puentes de Marison nuestros puentes de Marison esa arquitectura de hierro tan hermosa que nos regalaron en los años XX los puentes de Iquadratín de Junta de los Ríos de Arco de San Miguel en fin puentes que desgraciadamente como en el caso de la Junta de los Ríos se están llevando los vándalos hasta con soplete se han llevado pasarelas remarches cartabones ya queda lo mínimo para que no se van cuando como corten algo más se viene abajo es una pena es una pena y hemos podido desgraciadamente hemos podido documentar en fotos el deterioro de estos en estos seis últimos años otros puentes han comido mejor fortuna lógicamente los que en tránsito como el de San Miguel o el de la Barca fueron objeto de restauración sin embargo es que por ejemplo este puente que es el puente del ferrocarril primer puente del ferrocarril en Puerto de Santa María fue ya no tenía uso pero fue rescatado está a buen recaudo y se va a instalar cuando no sabemos cuándo pero se va a instalar en los Poduños como recuerdo esa arquitectura del diablo a nuestros puentes de Marison los nuevos puentes también tienen mucho que decir el puente de la Gava por ejemplo fue en su día el puente más hasta que se construyó un viaducto en Motril fue el puente más alto de España sobre el Guadalete o el viaducto para el ferrocarril de la Almarra ahí en Borno que tiene veintitantos ojos que es también una obra muy singular por no decir el puente delicado el nuevo puente delicado con esa es del T que es también un elemento yo creo ya que es un elemento patrimonial también como lo son los nuevos puentes que cruzan el Guadalete o el viaducto que recordáis que lo inauguró Álvaro del Casco y ya era el viaducto más largo el viaducto más largo de España o el último puente la pasarela del puerto de Santa María o este que pasa más desrecibido pero fue el primero en el que se ensayó el hormigón de alta resistencia con una viga gigante que está en la autovía en la vía rápida que cruza cruza digamos entre la oriante que va hacia Puerto Real ¿no? este puente también fue pionero es decir hablamos siempre de obras singulares y de puentes pioneros ¿no? y termino ya de hablar de ustedes con los azules podíamos también comentar cosas desde los viejos a los nuevos confiábamos en que con la construcción del nuevo azul de vez en cuando como por ejemplo ahora cuando llueve y los regantes de San Lucas no necesitan el agua se pudiera hacer maniobras para que se descongestionara el cauce pero yo no sé si se hace a mí me da la impresión de que no de que no por no hablarle de los antiguos baños de los molinos los baños de Jigonza los baños de Jibarbín de agua sulfurosa ese agua azul que fíjense ustedes que bonita ¿no? o los antiguos molinos ¿no? estos son los de Arco o los molinos de Marea ¿no? que tenemos en el puerto y ahora ya es a Poniente o este el molino de Goyena es un espejismo en la marina cuando nos vamos hacia Puerto Real ni lo vemos lo vemos ahí con la tarima nos parece adivinarlo y es una obra maravillosa del siglo XVIII ¿no? o la molineta de que encontramos en la finca de la molineta en las instrucciones de Jibarbín ¿no? antiguos molinos pequeños del siglo XVIII y lo mismo podíamos seguir con las obras del poblado de colonización o elementos singulares como fíjense ustedes el embarcadero de la marina que dolor que dolor hay Fabio que hay dolor que veis ahora como me avisó un amigo ciclista cuando yo publiqué esta foto y te voy a mostrar se llevaron los norais pero vamos con excavadoras y con martillo piloto para llevarse eso hace falta las ramillas de acero eran de las hordas un embarcadero que tenía todas las pameletas para ser un embarcadero de uso recreativo pues se fue a pique o instalaciones como estas tan curiosas en el lugar de este en fin podíamos como ven ustedes contar y no acabar y con lo que con esto dejo de la relata hemos querido poner el dedo no en cada una de estas cosas como yo les decía que ahí están sino en ese territorio cercano tan cercano que pasamos por él cada vez que vamos a una venta y no reparamos esos elementos tan curiosos y tan bonitos que puestos en su sitio y puestos en valor tantos juegos pensamos que podrían tener para desarrollar y esto ha sido todo amigo así que muchas gracias por su atención y gracias bueno no sueñen ustedes que después de las preguntas lo habéis un querido o no o sea que que va a estar la cosa bien no que no lo pena a Agustín porque lo es ha sido apagullante la información que han dado pero antes de esto conocemos algo pero indudablemente es una cantidad de kilómetros recurridos y pateados que es especial si hay alguna pregunta me imagino que la habrá a ver que rompería a ver quién rompería a ver quién rompería si no lo vamos a ver una pregunta a mí una cosa que me da curiosidad es construcciones que llevan siglos y siglos y siglos por qué se están cayendo ahora porque les ha llegado su tiempo o por qué como vale por ejemplo pues no sé mucho por ejemplo la torre de Melgarejo eso es porque se han reblandecido las paredes pero como han estado siglos y siglos y de pronto ahora pum empiezan a caer la torre de Melgarejo lo que se ha caído ha sido digamos la parte de la esquina de la de la cerca de tapial que había por hombre porque todas las cosas tienen falta de mantenimiento esa zona es la esquina más sensible que justo la esquina que está sujeta más a la erosión y los vecinos cuentan los vecinos cuentan como doña Petra la anterior propietaria la propietaria antigua si hacía periódicamente labores de mantenimiento y parece que esas labores no han continuado es verdad que somos conscientes de que son grandes inversiones de que son si no se ve muy claro para qué a lo mejor ni hay posibilidades ni hay ideas claras para hacerlas pero en algunos casos es por falta de mantenimiento y la diferencia entre una propiedad particular y un bien de interés cultural es que el propietario si está obligado a algunas cosas esa es la diferencia en fin tampoco yo también estoy seguro que nadie deja caer las cosas por la cara y si alguien debe ser iluminente hubiera hecho algo pero yo pienso que es eso sin embargo también hemos visto muchos ejemplos de cosas que sí están que sí están digamos reverdeciendo y como muchos propietarios están buscando esa vertiente a lo rural que después trae ingresos complementarios es decir no lo mismo tengo una casa de viñas que tengo una casa de viñas en la que yo hago cata y además que la gente alguien explica lo que se ve y alguien y vemos además los apegos antiguos pues ya no es lo mismo y enseña patrimonio y enseña patrimonio entonces alguna gente que ya está viendo eso ya está actuando en esa línea ya está actuando en esa línea parece ese proyecto que recordan a ustedes que hay de pequeños hotelitos rurales en determinadas viñas que hay algunos proyectos ya pues parece que quieren retomar eso hombre lo que no es normal es que eso ya se esté haciendo en la Rioja o en el Penedés o en la Toscana o en la Toscana son puestos y aparte y no se puede hacer en Jerez porque pienso que en Penedés se puede hacer está clarísimo o sea a diferencia de otros territorios donde hay esa diseminación de casas rurales de hotelitos rurales y demás es que la gente vive allí puede ser y eso está despoblado puede ser eso sí lo que dice es algo de cierto desde un tiempo a esta parte muchísimos cortijos tradicionales se han despoblado yo le he puesto algunos ejemplos de cortijos la torre de Pedro Díaz para no equivocarme tengo hasta la chuleta la torre de Pedro Díaz es el cortijo que yo les he puesto en el que ahora vive un casero y bueno y que no la mazará que está frecuentada pero vive un casero tenía en el nomenclato de 1858 era el segundo cortijo más poblado de la campiña con 138 habitantes pero es que de las mesas de Santiago mesas de Santiago de un cortijazo tenía en 1858 que era el más poblado de todo 247 habitantes como más de la mitad de los pueblos de Burgo no sé si me explico mesas de Santiago 247 habitantes Montecorto que ahora uno lo ve y ve dos casas caídas Montecorto 200 habitantes Taba gente 211 habitantes y el cuarto día de la torre de Pedro Díaz 138 habitantes es decir antes el campo estaba poblado ahora en el campo no vive nadie ya mecanizado y luego claro está abierto ahí al vandalismo la verdad que los colectores están desesperados ¿no? pero esa diferencia es la diferencia 247 personas en las mesas de Santiago que se dice pronto Pueblo 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 no es que que Villaverca tenía el 400 hasta hace poco hasta que fue luego de Migueldo ¿se ha sido restaurado o ha sido convertido en hotel rural? no pero está bastante bien conservado y está muy activo la mesa de Santiago está muy activo nosotros lo hemos visitado en alguna excursión igual que la torre de Pedro Díaz lo hemos visitado pues esa también es un poco lo que explica Lijar que cuando íbamos a Lijar era una preciosidad y ahí se alejaba se alojaba la gente que había venido al circuito en Lijar que yo he ido y estaba ahí en la de Azunero ¿me entiendes? y lo visitaba uno y ahora le encuentran una valla puesta alrededor de la edificación lógicamente de manera prudente ¿no? no vive nadie solamente le echaron un ojo a las personas del parque eólico ¿no? es una pena también que el campo se haya despoblado claro es complicado la Mariscala tiene un complejo turístico la Mariscala también tiene tiene pero hace poco sí también lo tiene suficiencia ahí también se puede había muchos mire hay muchos a nosotros curiosamente he venido a hablar de mis libros pero curiosamente por ejemplo algunos propietarios nos han pedido la información que publicamos en nuestro blog el cortijo de fría el cortijo de fría por ejemplo tiene también que me olvidé también la viña de alcántara tienen alquilan el cortijo de de atreve en este caso está más lejos de este el cortijo pero hay ya cortijos que están haciendo están haciendo eso que le da un complemento extra porque mira como bienvenidos son hombre porque el cortijo no hay ni cuenta con caseros muchos cortijos lo que hacen y eso lo sabe usted o han ido de boda seguro algunos son para eventos eso sí está más frecuente puede ir uno a eventos a Bolaños o puede ir un evento a Cerro Obregón una de las casas de viña más hermosas que podamos encontrar desde el punto de vista en la campiña y uno puede a Espanta Rodrigo en unas instalaciones espectaculares en Espanta Rodrigo nosotros vemos a Anfora Robana encontrado allí mismo o esos azulejos de comienzo del siglo XX preciosos ¿no? una preciosidad a Chambú en fin otra bodega sí pero aparte los cortijos pues están abiertos a actividades de hostelería afortunadamente y una manera también de mantenerlo y de un mal ¿alguna pregunta? Hola amigo pues aparte del blog y de todas las actividades que estás ¿me vais a publicar alguna vez un libro de una especie de georatilidad? Lo digo porque yo soy que ahora me lo dejo dentro de la ciudad y quería conocer el tema de mi hermano desde hace un año porque yo se decía cuando trabajaba hoy en el siglo XX y en el siglo XX se lo mandaba mucha gente le he mandado un artículo en la ciudad de la ciudad de ingenier de camino son muchas cosas en muchos aspectos no solo control sobre patrimonio industrial sino patrimonio histórico puedes hablar con mucho tipo de gente y hay mucha gente que tenga la capacidad de hablar de los aspectos de y creo cuando he ido a las librerías de Jerez ahora que me ha tocado trabajar aquí momentáneamente dos años para buscar una geografía local o qué geografías locales hay pues los libreros me dicen pues hay esto hay esto son cosas como sectoriales pero no hay una especie de visión general del territorio lo que encuentro en el museo arqueológico para el gran público que está bastante bien pero ese me parece suficiente y no sé si pensáis ahora parece que vamos a tener un poco más de tiempo y tenemos en cocina un par de cosillas y en proyectos bastantes más queremos vamos a ver si somos capaces y nos respeto la salud es que antes de entrar me han preguntado dos o tres técnicos que hay técnicos aquí especiales tenemos un proyecto que se llama 25 dos fases 25 itinerarios de andar por casa que así se va a llamar en el título en el subtítulo y otro que se llama paisajes con figuras que es ponemos a gente a personajes o uno más conocido lo menos en escenario de la campiña y vinculados a su a ellos y eso va a ser las dos primeras cosas que ya tenemos bastante no pensadas sino incluso materiales si podemos que el tiempo nos deja no me ha parecido ver al castillo de las quinientas no no lo hemos puesto porque sabes tú que no es exactamente un castillo sino que es una construcción del siglo XIX es muy valiosa también es muy bonita además el castillo de las quinientas tiene pero no es tal castillo sino sabes que es como bueno como si vais por ejemplo camino de Alcon en la cantarera aparece una torre como si fuera una torre medieval y en realidad es un transformador de la redención al que se le han puesto almenas y en fin lo dignifica pero no son castillos mira en las quinientas sin embargo si tiene un elemento patrimonial muy curioso que ha estado detrás de Antonio Aguayo que es el regador de arte que es una de las antiguas puertas que estaban en los cruces de Santo Domingo pues una de las antiguas puertas que estaban en los cruces de Santo Domingo está ahí encasquetada no sabemos en fin me imagino que los propietarios se la comprarían a los cura o a quien sea o a un antiguo comitario de los claustros también y está allí entonces se ha podido ya identificar y se sabe que aquello fue arrancado y está puesto allí igual que me han dicho no lo he podido confirmar que los pilares a lo mejor algunos lo sabéis y no lo confirmáis los pilares de antiguo matadero que son similares para que lo entendamos a los pilares del edificio de los altos igual la viña abrita eso es la viña abrita ahí está y la mesa del refectorio de la cartuja está cortada a trozos para hacer la escalera de la casa de la calle escribano la plaza escribano la casa que está allí la escalera que sube era la mesa del refectorio de la cartuja pues ya ven ustedes como se llama el patrimonio de la destina pero bueno si está en otro sitio por lo menos podemos hacer una idea de cómo era la mesa pues nada amigos muchísimas gracias gracias bienvenido por favor quedamos en la entrega de un pequeño obsequio a Agustín García a ver en reconocimiento a Agustín García a Lázaro por su conferencia el recorrido por el patrimonio rural en torno a Gereza es una litografía de la casa de Gereza las puertas de la esquina un pequeño obsequio pero muchísimas gracias muchas gracias